Hola pelusillas, bienvenidos a un nuevo vídeo del gato en el taller Hace ya bastante tiempo, porque es uno de los primeros vídeos que hice y que dependía además de un post en el blog que tenía Hice un pequeño vídeo mostrando unos botones bordados, la verdad es que simplemente lo muestro, lo señalo con un dedo y poco más Porque estaba enseñando como se hacían uno de los pasos y me pareció que era una manera más fácil para poder explicar ese paso en particular Que intentar explicarlo por fotografías, entonces fue uno de los primeros vídeos que hice y que estarán por ahí en el canal Entonces, dependiendo de ese vídeo, he querido hacer este, este, es como se hacen botones bordados En este vídeo os muestro dos maneras de hacerlos, es decir, como se hace el botón bordado No como se borda un botón, porque bordado es pues, es bordarlo, se borda como se borda cualquier otra cosa Es decir, el tejido lo pones en el tambor o en el bastidor si lo usas y si no, pues bordas directamente sobre el tejido Y luego se monta el botón con ese tejido ya bordado Además, los botones decidieron que eran tímidos y no ha habido manera de que el bordado, propiamente dicho, salga en el vídeo Lo he intentado varias veces y no, no hay manera, o sea, que no sé qué pasa La cámara decide no enfocar y no, y no se han grabado como se bordan los vídeos Uy, como se bordan los botones Entonces, os voy a enseñar dos maneras de montar esos botones una vez ya bordados el tejido, ¿vale? Espero que os guste Y adelante Para hacer estos botones bordados habría que hacerlos de dos maneras Sherlock, no te comas las cosas No, te comas las cosas Vale Entonces, hay este método Que se puede encontrar en las mercerías de manera automática Es decir, viene con una especie de clipe y tú lo haces en casa No hace falta la máquina trasto que tengo yo Pues la compré cuando tenía en la tienda O de la otra manera que es la que yo hice en un primer momento Que es con estas arandelas Ahí podéis usar arandelas o podéis usar plástico semirrígido Es decir, tampoco hace falta que sea una lámina de plástico así de gruesa Pero podéis usar, por ejemplo, el plástico de una carpeta Simplemente cogéis los círculos, los vais marcando y los vais cortando Entonces, ¿cómo se hace tanto uno como el otro? Os voy a hacer un ejemplo de cada uno Necesitaréis la tela sobre la que vais a bordar vuestros botones forrados Si vais a hacerlos con arandelas o con láminas de plástico Os recomiendo un fieltro Para que la parte de arriba del botoncito sea más suave y más bonita Y uno de estos bolis que se borran ¿Vale? Son los... Fixions de Pilot Y se borran con el calor Entonces, claro, con la plancha Les das un toquecito y desaparece la tinta Porque vamos a trabajar por el derecho del botón ¿Vale? No trabajamos por el revés Porque hay que bordarlo Entonces se trabaja por el derecho Los hilos de... Los hilos para bordar los botones De lo que queráis Aguja, lógicamente Tijera, lógicamente Y yo voy a utilizar un... Un bastidor pequeño Porque me es más fácil bordar con bastidor Entonces Considerando que Voy a tener que poner el bastidor Mis botones irán en esta parte Entonces voy a bordar Voy a bordar en el centro Uno Marcamos el exterior Y del otro A ver... No estoy segura de cómo funcionan Estos botones Cuando los compras en pack autoutilizables ¿Vale? Porque yo siempre los he hecho con la máquina Entonces con la máquina Para que pudiese hacerlos Tenía una moneda Que es la que me marca el exterior Del... Del círculo Que necesitas para... Creo que vienen con moldes Con lo que sería más fácil ¿Vale? ¿Vale? ¿What are you doing, gato? Está llamando algo Y creo que es una puerta No, no lo sé Y los otros Pues un poco lo mismo Es decir Si la arandela... ¡Uff! Si Si la arandela mide 22 milímetros Pues habría que aplicar el... El doble Considerando que el centro Está más o menos por aquí Ahora vamos a bordarlos Entonces En este voy a hacer Una forma muy sencillita Una especie de margarita Una cosa así muy sencillita Y en este voy a hacer Un racimo de uvas ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay muchísimas flores Y puntos Que podéis encontrar por internet Que son súper fáciles Incluso podréis hacer Un pequeño dibujo A punto de cruz Muy sencillito Sin complicaciones Para bordar este tipo de tejidos Os recomiendo Agujas que tengan Ojo Ojo largo Lógicamente Para poder Enhebrar los hilos de algodón O la seda O lo que vayáis a utilizar Y puntas puntiagudas Para que atraviesen fácilmente La tela ¿Vale? Como estas Ojo grande Y puntas puntiagudas Para que sea fácil Atravesar el tejido Tengo pelos de gato Por todas ¿Vale? 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 Ya están los dos bordados Desmonto esto Si puedo, claro Y recorto los dos Los dos botones Para este también Pues eso Lo que estábamos hablando De Del fieltro Del mismo tamaño El botón Hacemos una o dos Capas Las que os gusten Recordad que el filtro Se marca fatal Como vamos a cortar Justo por las líneas Podemos pegar unos Unos círculos a otros No hace falta dejar Distancias Y ahora Con una aguja Y un hilo Si tenéis Del mismo color Tanto mejor A ver Ahora Vamos a centrarnos Principalmente En los de Arandelas ¿Vale? Luego haremos el otro Que bueno Yo os puedo ayudar Hasta cierto punto Porque Como os digo No tengo La máquina Ni la 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 máquina Pequeña Manual Ni la he tenido Nunca Ni sé Cómo se Se usa Pero vamos He utilizado Otros sistemas De estos De hazlos Tú mismo Y son Suelen ser Bastante sencillos No te No Claro Son sencillos De Pues Para que lo puedas Hacer tú En tu casa Sin tener que Requerir Material Industrial Vale Entonces A este Lo que vamos a hacer Es pasarle Un pespunte Un pespunte Unas puntadas Pues no es un pespunte Chiquitito Cerca del borde Como a un milímetro Sí Más o menos Un milímetro Un milímetro Y medio Un milímetro 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 Y ahora lo que hacemos es poner el fieltro, poner el otro fieltro y poner la arandela. Y ahí sosteniéndolo tiramos del botón. Y ahora lo que hacemos es hacer puntadas de lado a lado para que todo se estire el botón. Tenemos que evitar que se descentre. Y vamos cerrando para que no se abra. Hay que asegurarse de no hacer las puntadas demasiado en el borde para que no se rasguen. Y ahora el último paso es, con un fieltro del color más semejante a la tela que estáis utilizando, vais a hacer otro círculo, es decir, vais a dibujar otro círculo del tamaño del botón, pero lo vamos a cortar por dentro, de tal manera que sea un pelín más pequeño. Ves, ahí está el círculo y es más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es tapar el agujero. Si necesitáis recortarlo para que no sobresalga nada, pues lo hacéis, lógicamente. Y el botón está listo. A falta de un toque de plancha y de consuelo en la prenda. El otro. Vale, el otro. El otro se monta en una máquina que ahora os voy a enseñar. Pero te digo, se puede hacer con los maquinitas, cacharritos que venden en las mercerías. Yo lo he visto por las mercerías online, lo he visto un montón de veces. Vale. Vale. Esta es la máquina. Aquí es donde meto la otra pieza del botón. Vale. Esto va aquí. Y esto, que es donde hemos puesto el botón dentro, le damos la vuelta y lo enganchamos con la palanca. Entonces, ahí está el botón bordado a la falta de toque de plancha y de consuelo. Y por detrás, su pie perfectamente puesto. La verdad es que quedan cuquísimos. Los tengo en una blusa de verano y quedan súper, súper cucos. Eso sí, es un poco más de trabajo. Ahora ya iría el último paso, que es coserlo. Sobre todo este que no tiene pie, porque este se coser como un botón cualquiera. Entonces hay que fabricarle un pie para que funcione. Entonces, lo vamos a coser aquí, como si esto fuese donde va el botón, para poder ponerlo. Y luego se hace un ojal normal y corriente. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es hacer puntadas de un lado al otro del fieltro, atravesándolo completamente para hacer un pie. ¿Veis? Una puntada larga. He apuntado fatal, porque debería estar más centrado. Y entonces se hace la misma puntada en la tela de la camisa, del vestido, de lo que estéis trabajando. Sin tirar en la parte de la tela, porque si no se arruga, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer esta puntada varias veces, ¿vale? De lado a lado en el botón. Y de lado a lado en la tela. Cuando lo hayáis hecho tres, cuatro veces. Se le dan unas cuantas vueltas al hilo, al botón, al pie del botón. Sin apretar demasiado. Y se mete la aguja, al revés de la tela. Nudo. Y listo. Obviamente, este es un botón enorme. Que no vale para esta tela. Es decir, es demasiado grande. Pero bueno. Con botones más pequeños. Funciona mejor. Y admito, que en vez de con arandelas, con pequeñas láminas de plástico, funciona mejor. Porque pesan menos. Pesan bastante menos y se nota. A la hora de que se queden en su sitio. Y además, tenéis la seguridad de que al ser plástico, si lo laváis, no se va a oxidar. Las arandelas tenéis que estar seguros de que son acero inoxidable para poder lavarlas bien. Si no, tendréis que quitar los botones, lavar la prenda y volver a poner los botones. Por cierto, estos no se oxidan. Lo sé. Estoy segura. Vale, esta es la blusa de la cual os hablaba en el vídeo. La que tiene los botones bordados, esa blusa de verano. Siento que esté tan arrugada, pero es que estaba en un cajón. Entonces, estos son los botones que hice. ¿Vale? Entonces, hice cuatro. Y la verdad es que, como podéis ver, quedan súper cuquísimos. Me encanta la blusa. Y la verdad es que me gusta muchísimo esta blusa. Y queda súper campestre, súper veraniega. Queda muy cuca, de verdad. Entonces, bueno, pues... Ese ha sido el vídeo. Ya habéis visto cómo se hacen. Son facilitos. Sobre todo si encontráis esas maquinitas. Maquinitas. Es que no son maquinitas. Es que son como unas pinzas, solo que las aprietas y se hace el botón. No es nada completado. Entonces, encontrar eso, buscarlo de verdad. Y si no, pues si tenéis una máquina hidráulica como la que tengo yo, pues casi más fácil. Y si no, de verdad, el otro método, con el fieltro, quedan bonitos. Quedan muy bonitos. Os aconsejo que las sacáis con la minitas de plástico porque quedan más monos, quedan más cucos porque pesan menos. Pero realmente quedan muy, muy bien. Y es una cosa distinta. Quedan cucos, de verdad. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene.